Estas son 6 increíbles grabaciones ovnis captadas en Brasil. Número 6. Desde la calle, un hombre graba una misteriosa luz que está estática en el aire por bastante tiempo. Según el testigo no hay ninguna estrella y la luz por momentos se volvía más intensa. Veamos el video. Número 5. Un ciudadano de la zona de Varginha captó este extraño objeto que sobrevolaba a baja altura. Esta cosa no es un helicóptero y tampoco podría ser un dron. Recordemos que en esa localidad, años atrás sucedió uno de los casos más impactantes de la ufología, cuando aseguraban que un objeto del espacio habría caído con sus tripulantes. ¡Gracias! 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 Número 4. Desde el patio de su casa, un ciudadano captó esa extraña luz que sobrevolaba por encima de las casas. Incluso se puede ver que esta expulsa unas luces o esferas más pequeñas. Muchos dicen que podría ser una nave nodriza. ¡Gracias! 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 Número 3. En las calles de un barrio, varios vecinos observan y graban lo que dicen sería un ovni con forma de cigarro, y lo que vemos es este objeto cilíndrico volando silenciosamente, cuando repentinamente desaparece. Veamos el video. Elcio, que que es eso ó. Elcio, como es que elcio iluminate? ¡Gracias! ¡Gracias! parece un disco voador sumiu, aquí sumiu hay otro encima, mira aquí se moviendo, mira en mi celular aquí, aquí, ¿qué es? no estoy viendo mira aquí en mi celular, mira aquí, me quedo, no estoy viendo la fuera, pero el celular está moviendo, está viendo, mira número 2, sobre la carretera, varios vehículos que circulaban son testigos de un extraño objeto que sobrevolaba, según dicen era enorme y con forma de platillo, este objeto se desplazaba lentamente por encima de la carretera, ¿es un ovni? ¡Gracias! 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 Número 1 Por último tenemos una impactante grabación, de la que muchos aseguran sería uno de los videos más nítidos y creíbles sobre ovnis, el suceso ocurrió en Curitiba, la grabación tiene buena resolución y el objeto tiene una forma muy peculiar, no parece ser un dron, quizás un globo, este video se viralizó recientemente en las redes sociales, catalogado como uno de los avistamientos ovnis con mejor resolución, no olvidemos que cuando se dice ovni, no nos referimos a platillos voladores con seres extraterrestres, sino algo desconocido o objeto no identificado. Stop tremendo. Chîn en review No te amendmentadiens Técn, haztas Violoooo Obt anything Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.